¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes la mamá de mi amor? Yo muy feliz, muy contenta. Esta es la fiesta de la celebración de los artistas y yo estoy contentísima. Tú una admiración como actriz del año, ¿te sientes contenta? Apuloso, feliz, Juanita, llevándose todos los premios. En la silla arrasamos como con cinco premios. Y esta noche yo vine, no he traído premios a gozarme este espectáculo. ¿Por qué que boli a lo que te está cantando? ¿No se oye? ¿No se oye? ¿No se oye? El programa de radio y mi película, por supuesto, que se llama La Maravilla, que va a salir este año, y a todas con mamá. Hay un elencaso de la misma gente de Trabajo Sucio y todas las mujeres son iguales y todos los hombres son iguales. ¿Cómo pasó Chay Marinaria? ¿No entendimos? ¿Qué no se quiere crear? No, 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 no pasó nada, que tiraron una bola de que yo iba a estar en el programa, pero no. Michelle Reynoso, Michelle Reynoso.